Cuentas saldadas, faraona. Hay deudas que no se olvidan. No puedes. El prestigio de mi local no tiene precio. Pero lo vamos a dejar ahí. No es mi intención torturarte. Asunto terminado. Gracias. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Hola, Barbie. ¿Cómo te va? ¿Para qué preguntas? Si ya sabes. Estoy peor que antes. No tengo plata, tuve que vender la empresa. Tengo que volver el carro porque no puedo pagarlo. Me imagino que estarás feliz, ¿no? ¿Por qué estaría feliz yo? Cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Además, tú eres así. Vas a volver a empezar. Y el ba mala nunca muere. ¿Quién es algo que hacer hoy día? ¿Por? Porque tengo que devolver el carro mañana. ¿No sé si quieres ir a pasear, a comer algo? Tú dijiste esta ya cayó, ¿no? Barbie, no te estoy pidiendo matrimonio. Te estoy diciendo para ir a comer algo, para pasear nada más. Bueno, está bien. Solo un rato. Más económico, ¿no? Como en un restaurante. Ya fue, Barbie. Se hace lo que se puede. Aparte, más chévere estar aquí en la casa. Mira, le voy a poner mostaza francesa. Qué rico. Yo sé lo que te gusta. No me he olvidado. Yo tampoco me he olvidado de lo que me hiciste. Barbie, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Nicolás, siempre quieres evadir tus problemas. Cualquier cosa que te incomoda no quieres hablar. No creas que me he olvidado. Yo sigo dolida. Confío en ti. Te perdoné una y mil veces. Y una vez más me demuestras que estaba equivocada. Pero ahora me das pena. El éxito sirve para probar a algunas personas. Hay algunas que cambian para bien. Y otras para mal. Como tú. Que te llevó el éxito y la fama y cambiaste. No, Barbie. Cuando no tenías ni un centavo, eras una persona diferente. O al menos, eso es lo que aparentabas. Pero una vez que lograste algo, ya te convertiste en un idiota. En un imbécil. En un patán. Y estuve contigo cuando nadie creía en ti, Nicolás. Desde abajo. Incluso de tonta, en algún momento logré. Pensé que era parte de esto también. Barbie, tienes razón. De verdad, tienes razón en todo lo que me dices. Pero de repente, todo esto pasó para que yo aprenda. Y ojalá hayas aprendido, Nicolás. Porque yo no quiero saber más de ti. Esto se quedó aquí. Y no tengo hambre, por favor. Llévame a mi casa. No, no digo para que yo la v één-ví. Sobreza. Gracias por ver el video.